Y tenemos amante, ese niño viejo, nos vamos a reventar, y nosotros en la cama, siempre te acompaño, y ese niño viejo, nos vamos a reventar. El puñal va caminando para el pedrero, una costa de amigos y de custodia, porque estamos, estamos, vamos a romper los baños, y a nosotros en la cama, siempre nos vamos a reventar, y a nosotros en la cama, siempre tenemos, y nosotros en la cama, siempre nos vamos a reventar, aunque no haya su sentimiento, los baratos se van a tirar, y el papo y la corcha es tu madre, los baratos se van a tirar, yo soy de abajo, ¡Gracias!